¿Qué es la Universidad de Nuevo Futuro? 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 Que es como un imán para los niños y que tiene muchas posibilidades. A los niños y niñas les gusta mucho. Suelen participar bastante con todos los juegos que les proponemos. Sí, está bien para los niños. Además, pueden aprender mucho ahí jugando. Me parece que es muy adaptable a diferentes contextos. Aquí la gente nos dice, ya, pero es que esto no es América Latina. Ya, bueno, pero no tenemos duda de que va a funcionar aquí también. Entonces, bueno, se puede adaptar, es bastante versátil y a la vez hay una unidad, ¿no? En los criterios, en los juegos y etcétera. Pues uno de los desafíos creemos que es el tiempo. Porque cuando llueve y hace frío se acercan menos chicos y chicas. Y poder llegar a la mayoría de público, ¿no? O sea, de todas las edades. Que ha sido intensa, pero que ha sido muy interesante. Y que hemos podido vivir un poco nuestra piel, que ha sido la escuela. Y que nos ha ayudado a reflexionar sobre nuestro trabajo. Me ha gustado. Pero a la vez también ha sido muy interesante y muy dinámica. Porque no era todo el rato, pues, pones ahí y escuchar a alguien hablar. Como hemos participado todos en los juegos, han estado muy bien. Y creo que te llevas a aprendizajes, ¿no? Que hemos... O sea, hay reflexiones, ¿no? Divertida. Interesante. Creativa. Dinámica. Colorida. Es como una caja de tesoros. Es como un imán. Es como un refugio. Ok.